Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, y a lo largo del tiempo, muchos perritos han dejado huella en el corazón de las personas y en la historia del mundo entero, y es por eso que este día queremos honrarlos y reconocer a algunos de ellos. Hachiko, un perro nombrado como el más fiel del mundo por esperar durante más de nueve años en una estación de trenes a su dueño fallecido. Togo, fue el líder de un equipo de perros de trineo que lograron trasladar en un largo, peligroso y helado trayecto, un medicamento que salvó la vida de muchas personas durante una epidemia surgida en Alaska, Laika, la primera criatura en viajar al espacio y que demostró que si existía la posibilidad de sobrevivir al interior de una nave en ese lugar. Tristemente, los científicos consideraron algo innecesario traerla de vuelta a la Tierra y perdió la vida una semana después de permanecer en el espacio. Chonino, un perro policía que durante un operativo le salvó la vida a su guía canino cuando unos criminales intentaron quitársela. Lamentablemente, mientras lo defendía recibió un disparo y falleció. En su honor, en Argentina se conmemora el Día del Perro en la fecha de su muerte. Barry, a este perro rescatista se le conoce como el San Bernardo más famoso del mundo, pues durante 10 años salvó la vida de más de 40 personas que se encontraban en peligro en las montañas de Suiza. Frida y Proteo, inolvidables y amados perros rescatistas mexicanos que con su valentía, esfuerzo y entrega, salvaron la vida de muchas personas en todo el mundo. Ambos ya cruzaron el arcoiris pero su enseñanza jamás podrá ser olvidada. Sargento Stobby. Es considerado el perro de guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el único can en ser nombrado Sargento por sus increíbles méritos en combate, pues gracias a su olfato, salvó a su regimiento de ataques, encontró heridos y logró detectar a los enemigos invasores. Y por último, una mención especial para todos los perros sin hogar, quienes aún mantienen la esperanza de pertenecer a una familia que los ame y cuide todos los días. Estos son solo algunos de tantos perros increíbles que existen en todo el mundo y que día a día nos enseñan el valor de la lealtad, la amistad, el compañerismo, el amor sin condiciones, a disfrutar el presente y que con tan solo su presencia, son capaces de iluminar nuestra vida.